que no me dejan, que te enamoré una vez más antes de que regreses a la puerta. Ay, algo. ¡Asco! ¿Quieres tu pelota? ¿Qué quieres? Luya, ¿qué te pasa? ¿Por qué mojas al niño? Dale la pelota. Ya, ahí la tiene. ¿Por qué se la avientas? Ya, que la te agarre, mamá, no pasa nada. ¿Qué te pasa? Nunca te voy a... Suéltate, dijiste a Juli hasta que me iba a casar con Adrián. ¡Nunca!